Así es, ¿cómo estás Walter? Sí, es el miércoles 20 de diciembre, se va a realizar el pesebre allí en el barrio Loma Hermosa, porque hay una confusión con los nombres, que es Loma Linda, que es Loma Hermosa. Esos son los tíos Loma Hermosa y el barrio es el barrio del lago, ¿viste que hay una confusión? Así es, vos que sos mi vecino lo sabés. Este es el que está, digamos, del castillo al fondo, digamos, por ahí para que la gente se ubique. Ese es el barrio Loma Linda. Y bueno, la plaza que está ahí en calle Marcos La Ferrara, es chiquitita, la placita que tenemos, el playón, pero bueno, es grande el corazón ahí en el barrio, lo organiza la parroquia San José. Yo simplemente soy una colaboradora, el año pasado estuve colaborando y bueno, este año también cuando me convocaron dije que sí. Bueno, porque siento que es una manera de agradecer a Dios por este año, por el trabajo, por la salud, bueno, por un montón de cosas. Siempre hay motivos para agradecer, no tanto quejarse, sino que eso tenemos que hacerlo. Porque en esta fecha, y vos lo sabés mejor que nadie, hay tantas cosas, tantas actividades, tantos eventos, y uno por ahí como que le escapa el compromiso y dice no tengo tiempo, pero lo cierto es que todavía tenemos la convocatoria abierta para que se quieran sumar. Falta Jesús, falta María, falta el niño Jesús, José, o sea, faltan pastorcitos, angelitos, así que si alguien quiere sumarse, bienvenido sea. Sabemos que hay muchos chicos en el barrio también, este es un punto de encuentro. Sí, sí, es cierto, hay muchos chicos en el barrio, porque el barrio es un barrio nuevo, tiene muchas familias jóvenes, muchos chicos, pero como te digo, por ahí me escribieron poquitos, cinco o seis familias me escribieron que van a participar, pero nos están faltando todavía. La idea es hacer un ensayo general esta semana, no sé, el jueves o viernes, y después ya la semana que viene es el pesebre en sí, el miércoles 20, así que se hace la convocatoria a la gente del barrio, pero si alguien que es de otro barrio y se me gustaría participar en un pesebre para que mi nene sea pastorcito, que sea angelito, son todos bienvenidos. Y algo importante, el pesebre es gauchesco, lo vamos a hacer gauchesco, así que tienen que ir vestido de gaucho, y bueno, vamos a tener música también de Hernán Brambila, que es de ahí del barrio, va a estar colaborando, y Susana Burioni también con sus cantos y con su música, por supuesto, por los villancicos navideños, ¿no? Los papis que quieran sumar a los chicos y ellos también, ¿cómo deben hacer? Bueno, tienen que contactarse a la parroquia San José, y bueno, si no también se hizo un flyer, que está en mi número de teléfono o el de Valeria Silvero, les doy mi número, por ahí si alguien quiere comunicarse, que es el 3436-2098-98, tienen tiempo hasta hoy, mañana, no la piensen tanto, es una manera de agradecer a Jesús, que no nos olvidemos que es el verdadero motivo de esta Navidad, que no es por ahí juntarse, comer, endeudarse, comprar regalos y todas esas cosas, sino que es otro el significado de la Navidad, y como papá y mamá es lindo poder transmitirle esas cosas a sus hijos, por eso lo hago yo también, y bueno, que sean parte de un pesebre es algo muy lindo. Bien, Karina, recordamos la hora que comienza. Sí, es el miércoles 20 a las 20, si quieren llevarse sillón o el equipo de mate, y bueno, pasar un lindo momento y prepararnos ya en lo que es la previa de la noche buena.